¡Venga un poquito de alegría! ¡Ay, esa resanquilla de miel! ¡Vamos a sacarla! ¡Y eso, Policá! ¡Me gusta jugar con el Tio Sol! ¡Mi tío del puerto del samaritano! ¡Maneja países con su luna mano! ¡Si acostas un trocita de blanco, con una sonrisa nos pilla cada vez! ¡Mi tío del puerto del samaritano! ¡Nos cambia bastante por mí de barato! ¡Veremos el tiempo, pasamos el cómo! ¡Mi pasión de qué? ¡De publicidad! ¡Presiona! ¡Sus normal! ¡Siensa, la iglesia es proprio a su cooperación! ¡Yeah! ¡ AWAY! ¡V selber! ¡Aha CONMIGO! ¡I pusión de que es! ¡iera conmigo! ¡Imag ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!